Buenos días, buenos días. Feliz inicio de mes, ¿cómo están todos? ¿Desde dónde sintonizan? Hoy les voy a hacer un café muy diferente. Vamos a usar estos dos productos. Quédense aquí en sintonía que van a ver qué delicia les voy a hacer. Mientras se van conectando, digan desde dónde sintonizan. Saluden, digan los buenos días. Recuerden que no dormimos juntos. Saluden y digan desde dónde me sintonizan. ¿Desde qué país? ¿Desde qué ciudad? ¿De cuál estado? Les voy a mostrar una forma muy diferente hoy de cómo voy a preparar mi café negro con el té chai. Se llama en inglés esta mezcla Dirty Chai. Ok, y les va a encantar. A mí me encantó. Ya yo lo probé. Entonces, por eso decidí venir aquí con ustedes en vivo a recomendarlo. Como siempre hago, todo lo que yo recomiendo ya lo pruebo previamente. Y por esa razón es que cuando las personas me preguntan, yo sé exactamente qué decirle, cómo sabe y todo lo demás. Entonces, denme un segundito que estoy preparando el agua. Le voy a, ya yo creo que está bien caliente. Vamos a prepararlo. Yo lo voy a hacer como siempre con agua caliente por las mañanas. Me gusta tomar el café o el té, lo que sea que voy a tomar en las mañanas. Me gusta que sea caliente. Lo puedes preparar también frío. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a agregar ocho onzas de agua caliente. Vas a agregar un keto té chai. El sabor de esto es exquisito. Tiene especias y es de cafeinado. Entonces, lo vamos a echar aquí y también te ayuda a lo que es la quema de grasa. Entonces, lo vamos a combinar esta vez el keto té chai con mi café negro Skinny Brew. Este Skinny Brew es un café quemador de grasa. Como lo pueden ver ahí, Fat Burning Coffee. Está hecho de granos franceses y lo vamos a mezclar con el té. Oh my God, qué rico huele esto. Lo vamos a mezclar con el té, con el agua caliente y lo vamos a batir como siempre. Sigan saludando, digan buenos días, desde dónde se conectan. Mmm, qué delicia, qué rico huele. Como ustedes pueden ver, yo no le agrego ningún tipo de endulzante porque en realidad no lo necesita. O mejor dicho, a mí no me gusta el café dulce, dulce, pero tiene un sabor muy rico que tú no tienes que agregarle ningún tipo de endulzante a tu café. Hoy estamos preparando la mezcla del keto té con la mezcla del café negro quemador. Aquí está. Esta mezcla se llama Dirty Chai. Miren qué rico se ve. Lo bueno de esto es que ustedes lo pueden poner después que terminen un poquito de whipped cream o un poquito de heavy cream. El whipped cream yo recomiendo mucho que sea el de almendra. Si lo van a usar para perder peso y quemar grasa. Ay, qué olor, esto me va a matar, me va a matar, qué delicia. Bueno, aquí ya está listo. Y lo que les voy a decir es esto. Esta mezcla te va a ayudar a ti a quemar grasa 100% garantizado. ¿Por qué? Porque número uno es keto y número dos tiene el café quemador negro. Fat burning coffee. Este café está diseñado para ayudarte a ti a quemar grasa mientras lo toma. Te da energía, te da enfoque, te da muchísimo lo que es el control de la ansiedad, control del hambre. Cuando tú te tomes esta mezcla tú vas a experimentar que tú no tienes esa ansiedad de loco de pararte cada cinco minutos en la nevera a comer lo que sea más ahora que estamos en cuarentena. Entonces aquí tienes una opción diferente del café regular que yo preparo todos los días que es el café keto. Hoy decidí prepararte la nueva mezcla que estoy tratando que es el keto té descafeinado con mi skinny brew fat burning coffee que es negro. Esta mezcla se llama dirty shy keto. Así se llama. Ya saben, ya está listo. Con esto puedes perder una libra al día. Tiene colágeno también. Déjame ver qué más te puedo decir. Sabe delicioso. De verdad que yo lo que estoy ahora mismo desconcentrada y desesperada por tomármelo porque el olor que sube de esta mezcla es increíble. Te tengo aquí hoy estas muestras aquí para que veas que no solo con café o con té puedes quemar grasa y perder peso. También con las pastillas termogénicas, con la Fafairer que son la famosa chupa grasa y con la controladora de carbohidratos. Si tú eres de los que ama carbohidratos, pasta, arroz, plátano y todo eso, como quiera tú puedes comértelo. Y con ese trío que ves aquí vas a seguir quemando y bajando de peso. Estas son quemadoras, estas son chupa grasa y estas son las quemadoras de carbohidratos. Las controladoras de carbohidratos. Así se llama. Los dejo. Muchísimas gracias. Feliz inicio de mes. Y déjenme irme a tomar esta delicia mezcla, esta deliciosa mezcla que acabo de hacer. Keto té Skinny Brew para seguir quemando peso, quemando grasa y bajando peso con sabor. Nada aburrido, siempre muy divertido, innovando para ustedes. Bye, bye.